Hola, hoy te voy a decir dónde están todos los troferos de Got Simulator. Empezamos con este, el que está aquí, que es el más fácil, que es este, y ahora vamos a tener, bueno, como vemos, acá habrá normal. Como ven, esperen, a ver, quitamos eso. Ok, esperen. Ok, es muy fácil, solo tenemos que subir. Aquí, ahí está. Hoy. Ahí, ahí está. Entramos y directamente aquí va a ser el segundo, que es la cabra, y no nos da ninguna cabra. Trofeos dos de dos. Y bueno, ya tenemos, dejamos aquí esto, y nos van a dar una nueva cabra. Ahí está. Una cabra desbloqueada, que es esta, que por si no saben, lanza cabras. ¿Ven? Ok. Entonces, bueno, ahora vamos a tener que irnos por acá. Vamos a tener que irnos, saltarnos la reja esta, e irnos acá. Bueno, perdón por lo que pasó, es que tuve unos problemas ahí con el juego que me tuve que salir y eso. Pero bueno, pero bueno. Entonces, bueno, vamos a tener que irnos aquí. Esperen. Aquí arriba, es arriba. A esta casa de acá, la que está por acá. Y listo, ya tendríamos nuestra segunda cabra, que ahora que sería esta. Pero bueno. Y aquí ya nos aparece la macabra. Que empuja mucho, empuja mucho. Pero bueno. Ahora vamos a seguir por aquí. Vamos por aquí. Y era por acá, irnos por acá. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Perdón, perdón, perdón. Es, eh, aquí está, por aquí estaba. O, no sé, no sé, a ver. No, aquí no es, es en la otra. Sí, era por acá. Ay. Vamos a tener que irnos por acá. Y bueno, aquí va a estar nuestra segunda trofea. Uy, esperen para quitar esto, ¿ok? Ok, perdón por lo que pasó. Pues que estuve que... Estaba haciendo una cosa, pero bueno. Vamos a seguir jugando. Aquí podemos esto, como se les dije. Y ahora, directamente, vamos a tener que irnos por acá. Aquí, listo. Y vamos a encontrar otro, como por donde hay una entorcha. Aquí nos vamos a encontrar esto. Otro trofeo más. Ahí está. Perfecto. Y ahora... Vamos a tener que irnos. Y listo. Ya así de fácil. Ah, ahora por aquí entramos por la ventana. No mentiras, bueno, sí, es como, ahí está. Y por acá, por, por, ah, era allá, es acá. Por acá. Vamos a encontrar. Vamos a continuar. Por acá. Aquí hay como unas escaleras por aquí. Aquí está. Vamos a tener que irnos por esta escalera. Está por aquí. Y ya tenemos nuestro trofeo número 7. Número 7. Es muy rápido. Entonces vamos a tener que irnos... Este... Por acá, ya les digo. Hay que irnos por acá. Por donde están las cajitas estas. Perfecto. Y vamos a tener que irnos... Aquí en la parrilla. Acá la bonita asada. Conbrincamos esto y... Ok. Y vamos a... Y... Y justamente me vamos a tener que ir acá. Y me voy a encontrar nuestro segundo trofeo. Y ya tenemos 8 de 20. Ahí en todos los que mata tan grande. Bueno, ahora vamos a tener que irnos a la parrilla. Bueno. A esta cosa. Y a irnos a ver por acá. Por acá. Ah, porque si no es la figura. Vamos a irnos aquí a la parrilla. Vamos a irnos también aquí a la base. Entonces. Bueno. Ah, aquí está el señor. Me voy a enseñar. Entonces vamos a cogerlo rápidamente. Y ya nos van a dar una nueva cabra. Y aquí no hay nada. Aquí sí. Aquí está el otro parrilla. Pero... Ahí. También aquí yo creo que ya no hay nada. Solo una cosilla. Por si no saben, yo ya me pasé el juego. Pero les estoy mostrando cómo conseguir todos los trofeos. Por aquí hay un trofeo. Y andamos directo. Aquí pillado. Aquí es lo que te escuchas. Aquí hay. Aquí. Y... 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 Segundo... Segundo, perdón. Este... Bueno, vamos a ir jugando. Aquí está. Aquí. Y aquí está nuestro segundo trofeo. Oye, mira. Entonces vamos a... Oh, Dios mío. Tengo un montón de... 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 Vamos a seguir jugando con el trofeo de 12. Y aquí hay otro. Sí. Es solo de montarse ya. Cuidado, no, no. Casi salgo volando. Aquí no hay nada, gente. No hay nada. Y aquí hay pues una pelea. Solo vamos a tener que meternos. Y... Y ya. O si quieren jugar con la cabra esta. Bueno, pelear contra la cabra. Bueno, yo lo voy a cortar para... Y ya. Porque esta es la tercera... Esta es la última ronda. Es muy fácil de ganarle. Ah, no. Ya, eh. Ya, ya. Oh, 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 oh. Ahí está. Listo. Nos dan una corona. No sé si es una misión, pero es divertido. Ahora vamos a tener que poner esto recto. Y vamos. Ay, ay, ay. No, ya bote todo. Y vamos a tener que coger esto. Y listo. Trofeos 15 de la noche. Trofeos 15 de la noche. Se ve bonita la cara con la coronita Y vamos a subir Ya subimos Ahora vamos a tener que irnos de nuevo a la construcción Hay que irnos por acá Tenemos que subir acá Ahora vamos a irnos por acá Con mucho cuidado No, aquí uno no se cae Ok, ahí no se si se vio Pero había Ok, perfecto Aquí vamos a tener que regresar En el hot tour Ok Por aquí había uno Ok Ok, amigos Ya descubrí donde estaba Y estaba aquí Amigos Uno entra acá Y pues Y ya Ahí Y ahí Ok, amigos Para esto vamos a tener que poder hacer una nueva cama Y irnos ahí arriba Bueno, allá En ese piso de allá Vamos a ir ahí Aquí está Y aquí está el ¿Cuánto? Ah, este Y bueno Ya tenemos casi los 20 Y el último Bueno, vamos a tener que Antes Eso Bueno Hablando de esto Vamos a tener que irnos A lamer Este Ollo rayo Este 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 Ollo raro Que por si no saben Es de una tubería perdida Nos vamos por acá Ay Estaba viendo un video De ¿Cómo se llama? De Como descargar Por si no saben Esto Voy a esperar a la cara antigravedad Y nos vamos a Ahora Vamos a Esperar Uy Ay, tienes que entrar Ok Rápido No Ok Es un poco difícil Llegar aquí Yo, yo, yo Esa No Tienes que entrar aquí arriba Y aquí Ahí está Y ya tengo La cabra Antigravedad Y por si no saben Podemos volar Un montón ¿Ven? Y ahí claro Porque si Esta cabra Se supone que Está en el espacio Pero La llevaron Al muy real Y ahí También vamos a tener Que Hicimos con una misión Ok Quiero hacerme El tamaño que estaba Por favor No sé Pero bueno El Ay, por cierto El último Te va recto Y listo Ya tienes Todo Los feos La Básicamente Todas las Bueno Casi todas No Pero tienes A la Estruz La única Que no tienes Es la Cabra Débil Pero Te voy a enseñar Cómo Conseguir La Cabra De Bueno Básicamente Vas a tener Que tenerte Tu nueva Acá Aquí Que estamos Que estamos Y Bueno Básicamente No es Obligatorio Llegar A esto Pero Si Llegar Muy rápido Te vas Por acá Y listo Ahora No No Te Ahora Te vas A tener Que poner A esta Cabra Y Está Y poner Y hacer El Boom Está Y te vas Ah no Mira Y Pues Ahí Se van A empezar A Revolver Y Listo Ya Tienes La Cabra De Ni Aquí La Cabra De Que Su Poder Es Un Poco Raro La Cabra De Es Un Poco Raro Pero Bueno Lo Unico Que Hace Es Juntar Todas Las Cosas Vienen Parecemos Una Amiguita Ahora Si Es Lo Que Hace Y Bueno Amigos Espero Que les Hay Gustado El Video Yo Soy Lluis Déjale Un Like Y Si Te Servió El Video También Déjale Un Buen Una Buena Suscripción Para Ir Trayéndote Más God Simulator Bueno Amigos Cuando apenas Pueda Tener Segundo Les Traigo Todo Lo De Trofeo Sin más Que Hablar Nos Veamos En El God Simulator Chao Boa Boa